La primera intención a la hora de levantar este proyecto es contar una historia de género muy realista. Uno de los objetivos mayores a la hora de levantar este proyecto era crear una historia que conjugara muy bien, una historia muy atmosférica, muy de género, con una historia muy real, en la que el espectador pudiera empatizar con los personajes y creérselos. Para levantar el proyecto decidimos lanzar una campaña de crowdfunding para cubrir parte de la financiación del mismo. Aparte contamos con el apoyo de Comunidad de Madrid y de empresas privadas que aportaron tanto capital económico como capital a nivel de material y esas cosas como por ejemplo Armónica Fins que entré a coproducir, permitiéndonos rodar con Red Epic y toda la calidad de una de las mejores cámaras del mercado ahora mismo. Uno de los mayores retos de la historia es cómo conviven esos dos mundos. Una historia muy fantástica, con secuencias de terror, con una niña protagonista muy inquietante, con a la vez una historia muy familiar y muy realista. Trabajamos mucho en esos mundos. Y es una cosa que yo creo que trabajamos también desde el guión hasta los ensayos con los actores, hasta la puesta en escena. Hay dos mundos muy diferenciados en la casa, en los espacios. Por un lado están las secuencias más fantásticas, más de género, suelen suceder en ambientes más tétricos, más fantasmagóricos, digamos, donde todo es más sonírico. La puesta en escena es mucho más estética, más centrada más en la planificación. Frente a otras secuencias quizá más realistas, en las que nos centramos mucho más en los personajes, más emocionales. Y en la que la puesta en escena está un poco más supeditada a los actores y a ellos, a los personajes. A nivel de estética, Dani y yo tuvimos muchas conversaciones acerca de cómo trabajar todo esto. Tuvimos la suerte de tener la localización con mucho tiempo ante la acción, lo que nos permitió planificar, que es una cosa que a todos nos encanta, todo como lo queríamos, porque también teníamos un rodaje de muchos planos en muy poco tiempo y teníamos que tener todo exactamente cuadrado de cómo iba a ir. Y a priori cuando me puse a leer el guión dije, la planificación en función de los planos puede ser o muy buena o muy complicada, más que nada por el hecho de que el espacio, si disponíamos de plató o no, podía ser complicado. Entonces bueno, empezamos a ver localizaciones, me comentaron que había la posibilidad de rodar en un piso real y a partir de ahí empezamos a hacer una planificación bastante ajustada, más que nada por el tiempo y por el espacio. Creo que eso fue una de las mejores cosas de rodaje, el poder trabajar con un director como Dani, tan creativo visualmente, el cómo queríamos realmente que fuese nuestra historia y creo que conseguimos algo muy bueno y algo con lo que estamos muy contentos. Una vez empezamos a trabajar todo eso, redujimos los planos, Dani hizo bastante ejercicio ahí de sacrificio, había unos planos de recurso que quería y conseguimos que los quitase. Bueno, hay que decir que había unos planos de recurso que, bueno, yo estaba en medio, el director de fotografía no los quería, Dani sí, al final hicimos cuatro o cinco. Pero lo importante es que Dani hizo un sacrificio en ese sentido como realizador y la verdad es que se le agradece el hecho de que redujera la cantidad de planos que teníamos por día. Entonces, pues bueno, al final creo que nos quedamos en una jornada hubo treinta y muchos y la otra pues eso, treinta también. Ya no vemos nunca más, bueno, sí, ya casi no. Este es el último general del dormitorio que hacemos, ¿no? ¿Este? Sí. Claro, este sería el último general, luego haríamos en ello y ya moriría, moriría... Ah, no, no moriría por nada. No, quedarás de día, pero son más costos. La 16, no, la 17. La 16. La 16. Se llaman Kowa. La verdad es que estábamos muy contentos, buscábamos un look, algo que no fuese como muy moderno y con estas cámaras, con tanto pixel y con tantas nuevas tecnologías, no conseguíamos, sabes, igualar este aspecto que queríamos. No de pelis de los setenta o los ochenta, pero sí que tuviese, sabes, como algún punto que nos acercase a eso. Y creo que las lentes fue una gran elección para llegar a ese punto, a ese matiz que buscábamos. Para mí era muy importante que para que funcionaran muy bien las partes más de género, previamente el espectador conectara mucho con los personajes y con la historia, ¿no? Que el género y todos los momentos más de terror, más atmosféricos, los sustos, o sea, todos los giros del terror dentro de la historia, estuvieron muy bien conectados con la trama más de personajes, ¿no? La trama mucho más emocional. Me preocupaba mucho eso. Yo creo que es una cosa que trabajamos desde la puesta en escena hasta los ensayos, desde la dirección de arte, el vestuario, ¿no? La ambientación de la habitación es muy diferente a la ambientación que hay, por ejemplo, en la cocina. Es algo que también trabajamos, que trabajé con José, con la fotografía, ¿no? Los espacios, cómo retratábamos cada uno de los espacios. O sea, los dormitorios, por ejemplo, que es donde suceden la mayoría de las secuencias de género, tienen una luz mucho más contrastada, más llevada al extremo. Sin embargo, por ejemplo, las secuencias que suceden en la cocina son mucho más realistas, ¿no? Y es algo que trabajamos y que las referencias previamente en preproducción hasta el rodaje yo creo que están ahí en el corto, ¿no? La verdad es que trabajar con Dani, claro, como diré de foto, trabajas con muchos directores. Trabajar con Dani es muy fácil para mí porque está muy preocupado, ¿sabes?, de lo que está buscando, muy centrado en todo lo que está alrededor, ¿sabes? Es muy difícil para un director poder centrarse y a la vez dirigir a un equipo de 30 personas que están en set, cada uno consultándole cosas. Creo que Dani hizo un gran trabajo en rodaje, pero creo que eso fue posible, como siempre, gracias a la preproducción y a una muy buena planificación del proyecto para poder sacarlo adelante. La verdad que levantar un proyecto siempre es muy difícil, sobre todo en estos tiempos que corren. Y contar con el apoyo de toda esta gente, de todas las personas que ayudaron a la financiación del proyecto, a la gente que nos apoyó en la campaña de crowdfunding, al equipo que hizo un trabajo increíble durante los tres días y medio de rodaje, todo el trabajo de preproducción y postproducción. La verdad que todos los departamentos hicieron un trabajo fantástico, yo creo que se ve en el corto, y es que me agradeció todo el curro que hicieron y cómo nos apoyaron. Al igual que trajo los actores, que fue brillante. Ella podría venir con nosotros.